Realización del trabajo optativo para la materia de inteligencia artificial en el campo InfoVis. Integrantes Edwin García Bolaños y Jason Martínez Ortiz. Para este trabajo se va a utilizar la herramienta TimelineJS, que traducida significa Líneas de Tiempo Colaborativas. TimelineJS es una herramienta que nos permite crear líneas de tiempo muy atractivas e interactivas, siguiendo unos pasos muy sencillos que a continuación se harán de notar. Los pasos a seguir para la utilización de Timeline son Crearemos la plantilla predefinida que tiene TimelapseJS, dentro de esta nos iremos a la opción de archivo, luego a la opción de publicación en la web. Luego de esto buscamos donde dice Contenido Público de Configuración y seleccionamos la opción OD1 y publicamos. Paso siguiente será copiar el link del documento, lo pegamos en un campo que nos tiene la propia página de TimelineJS, luego de esto la página nos generará un enlace con el cual podremos ver el resultado de nuestra línea de tiempo. Como consiguiente, dentro de la hoja de cálculo tenemos los campos que se ven en rojo, que son de año, mes, día y el tiempo. Estos hacen referencia al inicio de la línea de tiempo. Por otra parte tenemos que consiguiente sigue los mismos campos acompañados de la palabra end. Esto significa, por primera parte en la línea roja va a estar el inicio del periodo en el que se llevó cierto suceso. En cambio acá en End Year vamos a dar el año en el cual termino el mismo suceso. Podemos visualizar el dato como siguiente opción. En Headline podemos poner un título, un texto como la descripción como tal de lo sucedido. Tenemos en media como, dentro de media podemos utilizar enlaces de YouTube, enlaces de imágenes y diferentes opciones más como enlaces de Twitter, de Facebook, varias opciones. Dentro de media créditos, aquí estableceremos los autores de dichos videos de dichas imágenes. Además de esto se tienen dos opciones más de la inserción de imágenes o videos. Por último se tienen la opción de tipo, grove y background. En tipo se podrá establecer que si el texto hace referencia a un título, un encabezado, etc. El grupo va a establecer el grupo al cual pertenece. El background es para definir el fondo. Este lo podemos definir en hexadecimal, colores hexadecimales. O podemos tomar una imagen utilizando su dirección de enlace. Bueno, luego de que mi compañero haya explicado el Excel que se ha generado a través de la página TimelineGIS, podemos ir llenando cada apartado, como ya le ha explicado mi compañero. Aquí ya tenemos este Excel respectivamente lleno con la historia de la computación. Aquí tenemos el título en este apartado. Y aquí tenemos el texto en una breve descripción. Luego de haber llenado los espacios respectivos, debemos dirigirnos a archivo, publicar en la web y publicar. Cuando le debemos publicar, nos aparecerá este enunciado que ya dice iniciar publicación. Pero en nuestro caso, pues ya parece detener publicación porque ya la tenemos pública. Vamos a la presentación y vemos que tenemos una presentación aparentemente muy bonita, una presentación muy intuitiva. Y bueno, aquí podemos observar la imagen que ya habíamos ingresado en este apartado, el background. Podemos verla acá atrás, podemos ver aquí en esta parte que dice media y observamos aquí esta imagen. Y aquí vemos los créditos que los tenemos aquí en la parte inferior de la imagen. Bueno, como les dije, es una presentación muy intuitiva. Aquí tenemos el botón de siguiente, el botón para regresar. En la siguiente presentación podemos observar y podemos insertar videos, podemos iniciarlos y observarlos de tal forma que no nos salgamos de la presentación. La primera generación 1938 Seguimos Seguimos Bueno, acá en este momento si podemos observar aquí un link que al darle, si nos va a redirigir a una página, pues abajo. Seguimos Tercera generación Cuarta generación Y quinta generación También tenemos acá abajo la línea de tiempo que también podemos, con el clic izquierdo sostenido, Podemos ir moviendo, podemos ir moviendo, y también podemos movernos mucho más fácil. Bueno, y eso sería la presentación Con el programa utilizado llamado TimelineGS Gracias por su atención Gracias por su atención Gracias por su atención Gracias por ver el video.